Cacharreando sin estrés. Aquí no te explicaré todo, en orden y paso a paso. Te mostraré cómo vivo yo la tecnología. Todo se puede hacer, pero si se puede hacer más fácil, mucho mejor. Bueno, bienvenidos a Manes y Máquinas Entrevideos. Vamos a hablar de qué se puede hacer con una APU del 2011. Hoy en el 2022, si bien en la actualidad las APUs de Ryzen han llegado a ser potentes y con una gráfica que aporta lo suficiente para un mínimo de jugabilidad, ok? Este no es un concepto nuevo, viene rodando desde hace mucho en AMD. Este es un A63670 del año 2011 con una IGPU HD Radeon 6350. Una época que no era precisamente un campo de flores para AMD. Sin embargo, su costo beneficio hizo que se utilizaran ensamblajes de este tipo, en los cuales no se compraba una tarjeta discreta y siguen por allí dando vueltas al día de hoy en el 2022. Si bien son procesadores con una potencia por núcleo no tan alta como los de los Intel, en esa época tener una gráfica un poco más potente les ayudó a envejecer un poco mejor para actividades cotidianas. En las distribuciones Linux que he estado probando estos días, su rendimiento ha sido un poco mejor que el G630. Aparte de tener cuatro núcleos que son menos potentes que cada uno de los núcleos del G630, la IGPU ayudó a mejorar sobre todo la parte de reproducción de vídeos en YouTube y otras plataformas. También ayudó al momento de ciertas transiciones y efectos que hacía que el sistema se sienta como más fluido. Ok, pero podrá ayudar esta IGPU a que estas APOS al día de hoy puedan servir para jugar sin tarjeta dedicada. Vamos a probar con este A63670 con 8 GB de RAM DDR3, son dos stickers a 1333, una SSD de 120 GB y se probará que se puede hacer. Siendo la mayor limitante que tiene esta APOS realmente que solo permite tomar 512 MB de memoria. Yo creo que si hubiera podido tomar un GB de la RAM hubiera sido mucho mejor. Probé que se podía lograr con ellos en dos sistemas, el primero maniado. Instale en este SteamWorld Dig 2 y sin grabar era muy fluido. Luego, grabando con OBS, mi sorpresa fue que aún andaba por los 40 FPS. Si bien en la grabación no se aprecia bien la fluidez que uno ve en la pantalla en directo, se podía jugar sin problemas y sin llegar a los 60 FPS. Digo, es asombroso porque es un juego del 2017, 6 años después. Hay que estar claro que tampoco es un juego 3D moderno y que más bien es el estilo clásico. Este lo instalé desde Steam. De allí me fui a CSGO y era injugable. Sin grabar, con todo el mínimo y grabando aún mucho menos. Tal vez me favorito bajar la resolución a 720 o a menos, pero dudo que se volviera jugable. Si bien se veía que llegaba a los 20 con tirones, es que había tirones muy fuertes y caídas que apareciera y desapareciera prácticamente muerto. Después probé Grindown de Steam y no me abrió. Igual me pasó con Mega Drive, Kine y Shadow Returns. Me traté de instalar Mango Hood en Arc y Overlay. Y si bien se puede hacer, me estaba dando mucha lata. Y dije, bueno, vamos a probar con PopOS. En PopOS, luego de montar todo, incluido Mango Hood y Overlay para monitorizar los juegos que me lo permitieran. Empecé con CSGO y fue el mismo desastre. Imposible jugar realmente, ¿ok? Tanto así que ni lo grabé. Me agarré y me fui a probar SteamWorldic 2 y sin grabar funcionaba igual de bien que en Manjaro. Pero grabando bajaba a los 30 FPS, unos 10 cuadros menos promedio de lo que funcionaba en Manjaro. Sin embargo, aún grabando era totalmente disfrutable y el equipo con la apariencia, porque no se le bajaron los gráficos, era agradable. Habrichado Run Returns, que es del 2013 creo recordar. Lo instalé por Lutis desde la cuenta GOP, que ahí lo tengo. Y aquí se abrió sin problema. Sin grabar es totalmente disfrutable y grabando también. Es un juego de rol por combate, por turno. Es totalmente jugable, no tuve que bajar gráficos para dejarlo. Goverlay no lo tomó, pero bueno, andaba bien más allá de los FPS, era jugable. Como es un juego por turnos, en que a veces tú lo que estás leyendo los diálogos, no hay ningún problema. Y los gráficos se podían jugar sin tocarlos, lo que hacía que se viera bien y que la experiencia fuera completa. Luego me fui a probar un juego de nombre Kine. Tampoco se activó Mango Juga Kit, pero sí daba una lectura de FPS y la memoria que usaba. Se jugaba grabando sobre los 30 y hasta 40 llegó a tocar, por lo que bajando los gráficos se podía mejorar. Grabando, disculpe, a 30 o 40 sin grabar, grabando sí bajaba un promedio de 22. Sin embargo, por el estilo de juego se lograba jugar y no tenía problemas grabando. Este también lo instalé desde Lutris, utilizando los juegos que tengo de la tienda de Go. Es una aventura de terror del 2017 y si bien no es exigente gráficamente, aquí se podía jugar sin problemas. Drift desde 2015, que es un juego de carros, Absolute Drift desde 2015, era injugable, sin grabar o grabando. Lo instalé desde Lutris también, lo tenía en la tienda de Go, pero realmente no, no era jugable. Después probé Siberia 2, un juego de rol por turno desde el 2004 y obviamente totalmente jugable, porque era un juego mucho más antílogo que el procesador sin tocar el gráfico. Lo bueno es que no estaba totalmente tanto el audio como los subtítulos, todo en español, lo que lo hace ser un más común, un juego tipo historia de novela que se juega sin problema. De los clásicos, aprovecha 2 Warioos, un juego de 3D que funcionó sin problema. Era de estos que se jugaba a estilo DOS, lo que sí era un poco incómodo la distribución que viene por defecto entre el teclado y el mouse. Es un juego del 1997, es un shooter al estilo duke nuke tipo... Sí, de estos juegos de ese estilo que fueron populares en esa época. Lo único es que aquí comienza con una espada, unos churiquen, pero igualmente terminas agarrando armas a distancia. También lo instalé desde Lutris, usando también la tienda de Go. Inclusive creo que Shadow Warrior, si uno se va a la tienda de Go todavía está y creo que inclusive es un juego gratis. Finalmente me faltó probar algún juego tipo Far Cry 2 o Far Cry 3 que son los que hubieran podido correr. Tengo que agregarlos a mi colección o algo así por el estilo para estas pruebas. Porque no voy a montar un AAA de años recientes, tiene que ser un AAA muy viejo de ese estilo para ver qué se puede hacer con estas máquinas viejas. En general se puede ver que el funcionamiento en estos dos equipos es bueno en estos dos sistemas, aún no teniendo una tarjeta discreta, una tarjeta dedicada. Con las limitaciones de los 512 MB en vez de 1 GB, tal vez con 1 GB se podrían haber probado algunos otros títulos más modernos. Hoy en día no es que se vaya a recomendar comprar un equipo de estos a nadie, no tendría mucho sentido. Pero a quien si lo tiene que le pueda dar un uso, así sea juegos retro. Visualmente se obtenían mejores resultados en Manjaro. El problema es que se necesita disponer de un poco más de tiempo para poner a funcionar algunas cosas. Y algunos juegos no levantan directamente, entonces hay que sentarse para poder trastear un poco más en Manjaro. Pero sí, el rendimiento es un poco mejor. PopOS, si bien da unos pocos FPS menos en los juegos que habría en ambos, y habría muchos más juegos, fue mucho más amigable el momento de correr los juegos sin problemas, eso no hay ninguna duda. Por tanto, si fuera para ponerme a probar y sacarle el máximo, usaría Manjaro, si no me importaría estar trasteando y dándole. Pero si es una persona que lo quiere recuperar esa máquina para navegar, que funciona muy bien, para trabajar y jugar algo retro ocasionalmente. Cualquier base Ubuntu yo creo que le podría ir bien. Algo inclusive como Ubuntu, en caso de que no tuviera 8 GB, sino 4 GB, le funcionaría bien. Tampoco están aquí todos los juegos que probé e intenté jugar. En algunos casos no se podía grabar la pantalla y otros los dejé por fuera. De todos modos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. ¡Gracias!